Son muchos los temas que hoy afronta este fragmento del Evangelio de San Mateo. Primero, una pregunta. Y las preguntas son especialmente importantes en el Evangelio, porque están hechas, como es lógico, para provocar una respuesta, pero también reflejan lo que piensa, de alguna manera, el que pregunta. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Esa es la pregunta que hacen los apóstoles. ¿Quién es el más importante? Es decir, lo que a ellos les interesaba era ser el primero. Podían haber hecho otra pregunta. ¿Quién es el que ama más a Dios? O, ¿cómo tenemos que amar más a Dios? O a Jesús, ¿cómo tenemos que amarte más? O ¿cómo tenemos que ayudarte más? No les importaba ni el amor a Dios, ni tampoco les importaba el amor al Cristo, en el que quizá en ese momento todavía no creían como Dios. Es cierto que la pregunta, dice el evangelista, está hecha por los discípulos, que era un grupo mucho más amplio que los apóstoles, y algunos de los cuales abandonaron el seguimiento de Jesús después de su manifestación a propósito de la Eucaristía, cuando dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pero al menos en este grupo de seguidores, lo que les interesaba era otra cosa. Y yo creo que esa también es una cuestión que tenemos que empezar a plantearnos. A mí, cuando sigo a Jesús, ¿qué me interesa? ¿Salvar mi alma o amar a Dios? Claro, me interesa salvar mi alma, es importantísimo, yo quiero estar con 10 en el cielo. Pero lo primero no puede ser algo que redunde en mi beneficio, lo primero tiene que ser algo que redunde en el beneficio de Dios. Que en este caso, las dos cosas van unidas, porque amar a Dios es salvar mi alma. Pero lo primero es amar a Dios, y como consecuencia, voy a salvar mi alma. Y además, si en el reino de los cielos no estoy en el primer lugar, me da lo mismo con estar en un rinconcito que no sé cómo será el reino de los cielos. No sé si tendrá espléndidas y maravillosas vistas a los espectaculares atardeceres siderales, pero es que me da igual yo estar con Dios en el reino de los cielos, en el último lugar, el que frega las escaleras, suponiendo que hubiera escaleras que fregar, bueno, pues ahí estaría feliz. Pero lo que me importa es amar a Dios. Amar a Dios, no ofenderle. Que Él sea feliz, que Él sea conocido y amado. Yo sé que este es el camino para llegar al reino de los cielos, y quiero llegar al reino de los cielos, y sé que el reino de los cielos existe, y que existe también el infierno. Pero no quiero hacer de algo que sea en mi beneficio, lo primero en mi vida. Lo primero en mi vida es algo que está fuera de mí. Es decir, el amor a un Dios que me ha amado a mí sin yo merecerlo, y que me ama a mí sin yo merecerlo. A continuación, el Señor habla de los niños. Es muy importante, en primer lugar, no se debe de olvidar, tal y como están las cosas, la exquisita precaución, el cuidado que tenemos que tener todos, en las familias, en la sociedad, en la iglesia, con los niños, para evitar que los predadores abusen de ellos. Por desgracia, esos predadores, aunque ya han sido en un porcentaje pequeño, pero esos predadores han existido también dentro de la iglesia, sacerdotes religiosos, mucho menos religiosas, y laicos que servían dentro de la iglesia. Eso es una cuestión del pasado reciente, y mucha menos medida del presente, pero que habrá que tener siempre un exquisito cuidado con ello. Pero el Señor no habla solo del cuidado físico, o del cuidado sexual, de los abusos sexuales. Habla del alma. Habla del alma. Habla de no despreciar a los niños. Está hablando del alma. No se está haciendo una corrupción de menores, sin tocarles un pelo del cuerpo, sin abuso sexual ninguno, y sin embargo se está haciendo una corrupción de menores, cuando a los niños les enseñan cosas contrarias a las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. No son muchas catequesis, o muchas homilías de niños en las misas dominicales, no son corrupción de menores, en el sentido de que si les enseñan falsedades, el niño no tiene la capacidad para discernir qué es verdadero y qué es falso. Y va a aceptar, va a beber todo lo que le diga su catequista o todo lo que le diga su sacerdote. Y después va a ir a casa quizá encontrándose con una familia indiferente que le da igual o con una familia practicante que ha confiado en esa parroquia o en ese colegio religioso y que se encuentra sorprendida, escandalizada, de ver que el niño viene diciendo el infierno no existe, por poner un ejemplo. O las relaciones sexuales son buenas, no pasa nada porque Dios es amor y Dios nos permite hacer lo que queramos. Es decir, cuando el Señor habla de cuidar a los niños, por supuesto, porque tenía en su mente eso y porque seguramente que en su época también había abusos de menores, está refiriéndose al tema sexual. No hay que abusar de los niños, pero está refiriéndose también al alma. Por último, el Señor habla de la oveja perdida. Supongamos que el hombre tiene 100 ovejas y una se le pierde. No deja las 99. Este es el amor apasionado del buen pastor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, especialmente con aquellos que dependen de nosotros, no solo con una oveja que no es de nuestro rebaño, sino especialmente, en primer lugar, con aquellos que dependen de nosotros, la familia, las parroquias. No podemos descansar, por ejemplo, los sacerdotes diciendo que viene un 10% de feligreses a misa y el 90% no viene. ¿Qué tengo que hacer? O no podemos decir en las familias yo y mi esposa, o mi marido y yo, vamos a misa. ¿Y los hijos? ¿Y los nietos? ¿Y el resto de la familia? Esa es la oveja perdida por la que tenemos que luchar. Y esa oveja perdida, tenemos que, en primer lugar, rezar por ella, rezar por ella y ofrecer sacrificios de penitencia por ella, corregir aquellas cosas que hemos hecho mal y que han provocado, quizá, junto con otras cosas, han provocado que esa oveja se vaya. Tenemos que trabajar para que esa oveja perdida vuelva, porque eso, además, le dará una gran alegría a Dios y también una paz de conciencia a nosotros. Que así sea.